NAMAC Nuestros primeros 80 años Y pues somos una organización que trabajamos principalmente Para dar educación y alimento a familias que lo necesiten y a niños Bueno, vamos a ver el video principalmente de NAMAC A donde vamos a poder ver todos el trabajo que realizamos Y como recaudamos fondos Y bueno, pues tenemos ahora dos en Galana Mosedades En esta ocasión y pues vamos a disfrutarlos Exactamente hace un año que estábamos en el evento pasado Este, surgió la idea de traer a Mosedades Y bueno, pues gracias a Dios pudimos llevarlo a cabo Y estamos muy, muy felices de tenerlos con nosotros Bueno, para mí la verdad es un gran honor Y el trabajo comunitario es algo que siempre me ha gustado hacer Y pues en esta ocasión estoy acá en esta organización trabajando Y estoy muy feliz porque creo que dar enriquecer la luz Esta noche es una noche muy especial Es una noche muy deseada y anhelada por muchas personas Y la verdad que es bueno que tengamos la oportunidad de estar juntos En este momento invitamos a la señora Esther Pleyler, presidenta de NAMAC, México A que nos dirija unas palabras Bienvenidos Excelentísimo embajador de Israel en México, Jonathan Pell Señora Jovita Covaz Amigos patrocinadores Compañeras de NAMAC Hermoso público Es un gusto contar con su presencia A dos años y medio de haber tomado la presidencia de NAMAC Quiero decirles que las satisfacciones que he tenido son muchas Ahora, más que nunca puedo afirmar Que el trabajo comunitario engrandece el alma En este mundo que ha perdido tantos valores En el que todo se ha vuelto desechable Trabajar ayudando a los más necesitados Es la vacuna contra la indiferencia Estoy cierta que hay más dicha en dar que en recibir Ya que dar enriquece el alma Muchas gracias Y los muchachos del barrio le llamaban la hogar Y unos hombres vestidos del campo le dijeron ver Y ya que tengo señor ya no ver Yo no estoy loca Estoy en el barrio Pero fue el corazón Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falta No sé si es de la fe No sé si es la fe Pero cuando vivo hoy Sé que me faltas tú Y a tu lecho Dado ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantar? Oh, 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 oh Sí, te encantará ¿Quién te hará el amor? Dado ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantar? ¡Gracias!